... Allá en la cima, muy alto en medio del Congolón, donde se cuajan las nubes y el águila hace su nido, donde cantan los orzales y el trueno forja su gloria. Está el viento agitado estrucando la montaña y al rozar los bellos pinos con su canto y su silbido, parece que el viento brava. Nos cuentan de un acto cruel muy triste e incomprensible, cuando torturaron a un cacique que se llamaba Limpira. Un indígena orgulloso que le abrió al Sid su corazón y en el proceso de hacer paz fue traicionado y herido, el producto de una infamia de promesas y mentiras. En las entrañas de un pueblo revestido de ilusión todavía vive su espíritu con orgullo y potestad. Él vive entre las aguas que caprichosas deslizan, entre las piedras desnudas de nuestras bellas montañas. Y también en los riachuelos para regar la foresta y en las cenizas del árbol que se ha quedado yerto, donde el indígena un día fue torturado y muerto. ¡Oh, indígenas de mi tierra! Vos caísteis con orgullo, defendiendo lo que era tuyo. Para el invencible español fue quizás una victoria, pero para el indígena humilde nada más que su condena. Allá en la cima, muy alto, en medio del congolón, donde se cuadran las nubes y el trueno forja su gloria, donde cantan los orzales y el águila hace su nido. Está sentado limpia, vigilando, entristecido, protegiendo al campesino e inspirándole valor. ¿Por qué hoy se pierde su tierra y no la puede salvar? Porque los árboles que hoy queman y arrancan de la foresta ya no dejan nubes frescas para poderla regar. No es el sí del que hoy reclama a la tierra con su conquista, ni el extranjero que quiere de sus bienes usurpar. Son los mismos indígenas que cultivan la foresta que quizás hoy sin saberlo le están ocasionando un mar. Segunda es la esperanza que la temperatura la temperatura de la terra y la tierra de la tierra desalgo. La tierra noña que la tierra ¡Gracias!